La instalación de una caldera mural de gas incluye varias etapas lógicas. En la primera etapa está la compra y entrega de la caldera, la compra del material necesario para la instalación y la recogida de las herramientas necesarias. La instalación de una caldera de gas es una de las etapas más importantes de la construcción de una casa. De su correcta instalación depende no sólo el buen funcionamiento del sistema de calefacción, sino también la seguridad de la casa. A menudo, las instrucciones de instalación de la caldera, que vienen con ellos, no son lo suficientemente claras y comprensibles. Por lo tanto, si no confía en sus capacidades, le recomiendo que se ponga en contacto para la instalación de la caldera de gas con profesionales, al nivel de una organización perfilada. Para los residentes de Ecaterimburgo recomiendo la empresa Montazgas, el sitio web de la empresa sahttps2.com. Barra, 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 services, barra, ustanoca, gazo, bicotlo, barra. La empresa realiza la instalación de calderas de gas en Ecaterimburgo a precios bajos. Material para la instalación de una caldera mural de gas. La instalación de una caldera mural de gas comienza en la tienda. Por supuesto, no se trata de la instalación en sí, sino de la preparación para la misma. Al comprar o encargar una caldera mural de gas, hay que averiguar o inspeccionar si la caldera viene completa con elementos de fijación. Normalmente se trata de ganchos y enchufes. Si estos elementos de fijación no están incluidos en el conjunto de la caldera, habrá que adquirirlos. Cabe señalar que los fabricantes de calderas macizas completan la caldera con moldes de instalación especiales, que se utilizan para marcar y taladrar agujeros para la fijación de la caldera. Nota, le recuerdo que a la hora de elegir una caldera mural de gas y su compra, debe asegurarse de pedir y exigir un certificado de conformidad del modelo de caldera seleccionado. Sin este certificado, la legalización, obtención del permiso de conexión, será muy problemática. Herramientas para la instalación de la caldera mural de gas. Para los trabajos es necesario preparar la siguiente herramienta, taladro eléctrico o perforadora. El taladro es necesario para perforar los orificios para las fijaciones de la caldera de gas. Nivel de construcción, de más de un metro de longitud. El nivel de construcción desempeña un papel importante en la instalación de la caldera de gas, y especialmente de la caldera de gas de condensación. Cualquier inclinación de la caldera de gas de condensación provocará su avería en el menor tiempo posible. No es mala idea sustituir el nivel de construcción por un nivel láser. Esto mejorará la precisión de la instalación. Preparación de la pared para la instalación de la caldera de gas. La habitación donde se colocará la caldera mural de gas debe cumplir toda una lista de requisitos para la sala de calderas. A menudo, las calderas murales de gas se colocan en la cocina, y el espacio de la cocina debe estar preparado para la instalación de la caldera. Además de la ventilación, la aireación y otras normas, hay que prestar especial atención a la pared en la que se colocará la caldera. La pared para colgar la caldera de gas debe ser resistente. El material o la construcción de la pared deben ser adecuados para la instalación de las fijaciones eléctricas de las que se colgará la caldera. Si la pared para colgar la caldera es de cartón yeso, previamente en el marco de la estructura de cartón yeso, es necesario prever y colocar barras de madera firmemente fijadas en el lugar de instalación de las fijaciones. Si el material de la pared o su acabado es potencialmente combustible, se instala una junta incombustible de 3 mm de grosor y 10-15 cm mayor que el tamaño de la caldera entre la pared y el tambor de la caldera. Según las normas, la caldera mural de gas debe estar a 40-45 mm de la pared. Por lo tanto, la caldera de gas no se monta en la pared, sino en las barras previamente fijadas a la pared. Colgar la caldera de gas en la pared. Marque el nivel de instalación de la caldera de gas. La altura desde el suelo oscila entre 800 y 1600 mm. Fije un material incombustible, amianto, y un trozo de chapa, chapa galvanizada, a la pared de madera. Otros tipos de pared. Para una instalación estética de la caldera, revestir con baldosas de cerámica. Si la caldera no se suministra con un soporte especial, a la altura de la fijación de la caldera de gas, instale barras para lograr una indentación de la caldera con respecto a la pared. Marque los puntos de fijación de la caldera de gas. Normalmente, el embalaje o las instrucciones contienen las dimensiones exactas de los puntos de fijación de la caldera o un molde de instalación. Es importante mantener el nivel horizontal exacto de la caldera de gas. Marcado de instalación de la caldera de gas. Naves Gazobogo Cotla Foto 3. Orificios de fijación para la instalación de la caldera. Naves Gazobogo Cotla Foto 4. Una fijación del marco de la caldera de gas. Naves Gazobogo Cotla Foto 2. Una la caldera de gas de condensación. Debe colgarse con una ligera inclinación hacia usted, es decir, la distancia de la caldera a la pared de arriba debe ser menor que la distancia a la pared de abajo. Es importante recordar cualquiera que sea el material no se hace sistema de calefacción en la casa, piso, la caldera está conectada, solo espigas de metal. Preparación de la caldera de gas para colgar. Antes de colgar la caldera de gas, la caldera se saca del embalaje, se comprueba la placa de identificación del tambor de la caldera. Con el certificado y los albaranes de entrega, se atornilla el soporte suministrado con la caldera u otros elementos de fijación. Adecuados al lugar de instalación en la pared, se retiran todos los tapones de fábrica de la caldera, se debe purgar el sistema de conexiones de tuberías internas. La caldera de gas se cuelga en su lugar. Después de colgar la caldera, se comprueba la alineación horizontal y, si es necesario, se realizan ajustes. Todo. El colgado, o mejor dicho, la instalación de la caldera mural de gas ha finalizado. El siguiente paso es conectar la caldera de gas al sistema. Fecha de actualización, 12 de noviembre de 2023. El siguiente paso es conectar la caldera de gas al sistema.